Yo os diría que penséis que soñéis en grande y que nadie ni nada pueda detener vuestros sueños. Lo tenéis mal, porque ya nos habéis conocido y somos personas que nacimos comprometidas. Por mucho que no te creas quién es Javier Lafarga, Richo Abreu, Sofía Listeras, mi querido Carlos Ramos, impresionante el testimonio, junto con Justo Serrano, Esperanza Floris, y cada vez vamos a ser más, más y más, y no podéis luchar contra ello. Mucho que vuestra mente hoy, aquí, os diga que eso no va a ser así. Depende de cada uno de vosotros si queréis estar en el barco que estamos nosotros o en otro. Bueno, nosotros nos vamos a sentir muy felices de que forméis parte de nuestra gran familia y esa persona que hoy os voy a presentar está a puntito de igualar a sus mentores, a modelarlos, eso a mí me pone muy cachondo, a mi socio Rilcio Abreu también. No sabemos lo que es que nos ofendan, que nos molesten, al revés, aún nos crecemos más ante el peligro. Él es una persona que viene directamente de un pueblecito cerca de la provincia de Lérida, donde hace un frío de carajo, es a Gramún, donde casi no hay personas en las que él pueda compartir esta oportunidad, porque no son cabezas cuadradas, lo siguiente, y con todos los respetos, si hay alguien en el mundo que me está escuchando, si te ofendes, pues te jodes, porque es así la vida, ¿sabes? El que se ofende es porque él decide ofendérselo, por eso te gestiona muy bien tus emociones, y a partir de ahí, bienvenidos al club de ayuda a la paja mental. Entonces, yo quiero que de verdad os levantéis todos, porque él actualmente es Big Pappers. Gracias a Dios. ¡Bravo! Es un hombre tremendo, tiene una oportunidad tremenda, un carisma impresionante y realmente nos sentimos muy felices de poder transmitir un caso de éxito como el tuyo, Antonio, el corazón. Muchos no han entendido parte de lo que les queríamos transmitir, lo sabemos, sabemos que hay una parte que ha de ser esta, la de la presentación del negocio, esto está en internet, hay un montón de vídeos, hay presentaciones cada semana, lo tenéis para poderoslo ver una y otra vez. Pero hay otra parte, la parte humana, que es la que realmente a nosotros nos interesa, que es la de hablar desde el corazón y este señor sabe mucho, así que prestar muchísima atención porque lo que os va a compartir ni con dinero se podría pagar, no tiene precio. Mirad el compromiso que tiene, él lleva su gorra, lo que haga falta, o sea, es un hombre que os va a ayudar, seáis o no seáis sus afiliados. Y no te los pides a todos. Gracias, buenos días, por estar aquí. Tengo 53 años, a los 50 años te das cuenta que me han engañado, me han estrapado, estoy en pirámides por mi política, por mi gobierno, por mis maestros, por mi educación. Y a partir de los 50 años hice un cambio gracias a haberme hundido en los negocios, a tener un negocio convencional, a haberlo perdido todo, menos mi mujer y mi hijo. Y a partir de allí sabes lo que es el rechazo de la sociedad, sabes lo que es, que tienes como una grave enfermedad cuando tienes muchas deudas o lo has perdido todo, ¿no? Y bueno, pues a partir de allí abrí un ordenador y gale 25 dólares en tres meses. Y bueno, eso me interesa. Me metí, me trajo muchas noches, trabajaba 12 horas por las noches, me fijaba mucho en gente de mucho éxito que hay en Internet y creía en nuestros negocios. A pesar de que todo mi entorno, como a todos, se decían, no, no estaba, va dentro de Internet. Pero bueno, yo sabía que el futuro o el presente estaba aquí y tenía que luchar por eso. Hubo un año de no ganar un dólar y, bueno, las realidades de la vida. Y bendigo Internet, porque si yo no existe, está dentro de Internet. Y ya había, ya había, ya había ricio. Y ellos me empezaron a formar, a trabajar en los negocios por Internet, por supuesto, trabajando mil torres de horas, en un taller, por las noches, por las madrugadas. Mi mujer que sí estaba loco, que eso es para jóvenes, que eso es para personas que están locas. Pero yo como soy loco y a los demás los veo normales, pues bueno, yo para adelante, ¿no? Para adelante. Bueno, he llegado ya el año pasado en ese negocio, estuve ganando un buen dinero, mi mujer ya creía. He viajado más en estos años de trabajo por Internet que en toda mi vida, porque como estaba engañado por las pirámides del sistema, yo creía en los tales de jubilación, en la carita, en tener una buena jubilación. Y aquí fue una lucha mía desde los 14 años hasta los 50, hasta que me lo quitaron todo, por ser buena persona. Ser buena persona y creer que era un tonto, por ser tan buena persona y por tantas familias. Pero gracias a Internet, que Dios está en Internet, eso me ha dado a conocer muchas personas y toda mi bondad. Y todo lo que demuestro he atraído a muchas personas a mí, muchas personas me siguen. Y mi misión es poder, si puedo, a todos vosotros que creáis en estos negocios. Que creáis en Foractriz, porque es algo único. Hay un proyecto que a mí me gusta mucho, que es ayudar a las personas a que ganen dinero. Y con muy poco dinero se puede hacer mucho dinero. Bueno, yo empecé en marzo con esto, había ganado dinero con Internet, pero hubo un bache de invierno que se queda absolutamente espaldado. Bueno, vamos a apretarlo un poco, hay que meter mil dólares aquí, mil dólares. Y también entré con la confianza de Javier, porque hoy le vaya Javier Bollón, ya con ellos dos. Dicen que la familia no está en la sangre y es verdad, yo he encontrado una familia con ellos. Y bueno, con los rituales tuve una semana también perdido. Digo, PTC, esto que sonaba de estafas. No de estafas, sino de sistemas que puestan mantener, ¿no? Pero no lo tenía muy claro. Pero acá una semana que se estudia el plan de compensación, algunas cosas, ella, Internet. Yo pude ser que hay un negocio brutal. Y es que hay unas personas que piensan como yo, que aman el trabajo, que aman una disciplina, que aman hacer cosas por lo demás. Y bueno, ahí ya arrancamos y a ponerle fuerte. A fecha de hoy, yo habré sacado casi 40.000 dólares de ForasPay. Tengo cerca de 100.000 activos en ForasPay. Tengo una fecha. ¡Bravo! ¡Bravo! Sé que no es fácil, pero es sencillo. Es solo creer. Creer en lo que van a hacer, creer en ti, creer con la gente que te une. Y trabajar, y formarte, y día a día. Y hoy yo cuando miro para atrás, a los tres años que empezaron estos negocios, que me parecía todo muy viejos y que no sabía nada, pues agradezco ese día, ese paso, el paso que vi cuando, Javier, quiero trabajar contigo, si no sabes lo que hago, me importa un poco él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, no sé, me atraso. Le seguí por Internet y dije, yo te digo que es buen rollo. Y a partir de ahí, me han enseñado muchas cosas, muchas cosas que no tienen nada que ver con la técnica, ni tienen que ver con los negocios. Cosas, por no ser el crecimiento personal, de estar valiente para todo, y, aunque hace tiempo, o menos ya han pasado casi un año y medio, que soy feliz desde que me levanto hasta que me acuerdo. Y es la clave de la vida. Y algo que no, que no lo había entendido hasta hace dos años. Ya creía que era feliz, momento, mi hijo, mi nacimiento, mi dios, pero había los altos de bajón, las facturas, las deudas, se me pinchan coches, se me dejo, se me hubo un amigo, se me hubo un pariente, el hospital, para aquí, para allá, se te cae la cabera, no era feliz. Ahora lo soy, soy una persona equilibrada, las cosas me van muy bien, y, bueno, para arriba, ya mi misión, hasta el día que me muera, es conseguir el máximo de personas que crean en estas cosas y que no estén engañadas por el sistema, por las estafas, por los gobiernos, por los políticos que deben estar, si no todo sería una anarquía, pero de aquí, todos los que rescatemos todo el mundo son bienvenidos. ¡Aplausos!